Aquí su compa Ramón Valver Jr. Ramón Valver y los Pumas del Norte Ya estamos bien puestos Vamos a hacer unos pequeños clips de video Aquí estamos en la finca San Román No sé cómo se llama aquí la finca de nuestro buen amigo Román Que hoy nos lo facilitan Hacen una borrachera Con rositas y claveles Se formó un ramo de flores Y el monstruo de solver y el monstruo de amor Se llama El Indio de la Mora Ay cabrón, la pena se las iba a pedir ¡Ahora! ¡Cuánto amor de mano! Les digo que las grandes ventas están conectadas ¡A ver cosas! ¡O se doy o no se abre! Por las calles de este pueblo Me paseo Me paseo Me paseo Un minuto a esa mujer Por las calles de este pueblo Por las calles de este pueblo Por las calles de este pueblo Si esta noche no pudiera hablar con ella Y mañana con poco la vuelvo a ver Y mañana con poco la vuelvo a ver Y mañana con poco la vuelvo a ver Un poquitos negros Sin pantalones Mientras tuviera la noche ¡Ahora! 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 Si vieras como son lindas, estás por aquí de las cantores, pero que de ellas paso las horas vaciando botellas.